Oh, 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 don't you need somebody, baby I wanna, I wanna know, to keep you up all night, baby I'm at your, I'm at your door, don't you need somebody, when I know... Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal de Youtube. En el vídeo de hoy os traigo una cosa que me habéis pedido muchísimo, que es como me hago los rizos con la plancha o la tendacilla. Como ya sabéis yo tengo el pelo rizado y a veces pues ese rizo me termina aburriendo, termino alisándomelo o me hago otro tipo de rizo con la plancha o la tendacilla. Dependiendo de si cogemos la plancha o la tendacilla queda otro tipo de rizo. Si queréis saber como me hago los rizos con la plancha y que productos puso para hacerlos, quedaos a ver el vídeo. Si por ejemplo tengo un evento o algo importante o simplemente tengo más tiempo, cojo la tendacilla que queda rizo mucho más marcado. Y si tengo más prisa cojo la plancha que queda rizo un poco menos marcado y a la hora ya, sobre todo toda esta zona de aquí abajo se me va quitando porque tengo el pelo súper súper largo. O sea, es que fijaos, todo el pelo súper súper largo y aguanta menos. Pero aún así es un peinado desenfadado y me gusta como queda cuando se deshace. Entonces hoy el peinado que os traigo es con la plancha. El primero es cepillar el pelo. Yo analicé el pelo ayer porque ya sabía que iba a hacer este vídeo y así pues me ahorro ese paso. Yo lo cepillo así bien. ¿Qué hago después de cepillarme? Pues me he hecho un poquito de este, este que ahora mismo estoy usando, llevo ya unos meses. Que es de cativa, de queratina líquida. Queda rico bien, o sea, es como que me lo deshago en las manos y lo voy aplicando. Por todo el pelo. La plancha que yo utilizo es la rubenta respet. Esta que según tienes el pelo vas poniendo la temperatura y tal y cuida bastante el pelo. Entonces lo que hago es dejarla enchufada, pongo el pelo en frágil porque yo tengo el pelo fino. Aunque tengo mucho pelo y mucho peso, tengo el pelo fino. Entonces lo pongo en frágil y me paso este cepillo que, bueno, seguro que sabéis cuál es porque eran muy famosos antes. El brown lo enciendo y me lo paso por el pelo y la verdad es que se nota muchísimo cuando lo usas o cuando no lo usas. Tengo un ruidito, pero la verdad es que se nota muchísimo. Lo guardo otra vez y ya que está la pancha caliente pues ya lo uso. Me recojo el pelo en varias partes, depende de si tengo mucha pisa o no, o lo hago en más partes o en menos partes. Pero bueno, lo voy a hacer así. Y el rizo que hago es hacia afuera, o sea, siempre hacia afuera, nunca hacia adentro, ¿vale? El que va hacia adentro lo hago con las tenacillas y es como un gas al agua, pero eso hoy no os lo voy a enseñar. Lo dejo unos segundos y aquí está el rizo. Por esta parte también hago lo mismo. Siempre hacia afuera, como os estoy diciendo. Hacia afuera siempre. Y lo dejo unos segundos. Unos segundos lo dejo. Y aquí está el rizo. Por esta parte igual. Lo dejo unos segundos. En esta parte, igual que la anterior, como os he dicho antes, siempre hacia afuera, ¿vale? Y enredas un poquito. Enrolla así un pelín. Y lo dejo así. Siempre este me queda diferente. O sea, me queda menos marcado esta parte porque, claro, creo que se me da mejor la otra. Es ir cogiendo el rizo, pero bueno, lo voy a marcar un poquito más. Lo marco un pelín más. Y no pasa nada. Y aquí igual. Lo marco así. Lo marco así. Y ya está. Y ya está. Picado después me aplico la K. En este caso es esta, la fijación ultra fuerte de Pantene. Contra más fuerte mejor para que me aguante más tiempo. Así me abro un poquito, tampoco me gusta aplicar mucha. Y sigo bajando los mechones. Así. Y aquí igual. Siempre para afuera, ¿vale? No para adentro. Siempre para afuera. unos segundos y ya está siempre marco un poquito rizo aquí igual y si los queremos emplear con mucho más volumen es mejor cogerlos desde más arriba yo voy a coger desde más arriba los que están por esta zona de pelo si quedárselo a lo mejor con un poco más de volumen aunque así sin mucho sin cogerlo mucho desde la raíz también queda bastante volumen pero bueno lo podemos hacer así y aquí camina hacia afuera hacia afuera unos segundos este lado está hecho ahora hacemos exactamente lo mismo con este más caído más desenfagado y bueno aquí voy a seguir aquí ya cojo un poco desde más arriba y voy a separar lo que es el flequillo y aquí ya lo cojo desde más arriba hacia afuera siempre y mechones si se cogen finos pues se va a marcar más pero yo cojo un poquito más gordito porque es que si no me podría de aquí siglos entonces también va a gusto este veis que da con más volumen porque lo hemos cogido desde más arriba super arriba y dejamos ahí un ratito que vaya marcándose y le damos forma por aquí pues igual que me ha vuelto la pancela que tiene mucho cuidado este igual lo cogemos bien o sea que que a perfecto vamos que lo hice bien ahí seguimos yo es que no lo cojo muy pequeño porque si no por lo que os digo que es que me tiró no sé cuántas horas aquí a ver cojo un poquito más gorditos queda menos marcado pero bueno vale un poquito de tiempo queda muy bonito aquí le doy un poquito y así vale voy cogiendo ahora voy a hacer este lado es un peinado con un reizo desenfadado que da bastante volumen y queda muy 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 bonito también contra más corto tengáis el pelo pues ay no he cogido bien también contra más corto tengáis el pelo pues más más rizado se queda porque claro yo lo tengo muy largo entonces se me cae del peso lo que os quiero decir que al tenerlo tan largo a tenerlo tan largo pues eso que se va cayendo coge a veces después de hacer lo que va siendo los rizos de cada capa tengo que retocar otra vez porque a lo mejor ese rizo se ha caído como va a ser el caso de este que estoy viendo aquí y no queda todo bien entonces vuelvo otra vez a repetirlo cuando ya se ha enfriado para no tomar mucho el pelo que cuando está caliente tampoco es que coja muy bien la forma si ya todavía le quieres volver a hacer otra forma así más o menos ya he terminado esta parte entonces lo que hago es echar laca a mí no me importa si un rizo se queda menos marcado menos ondulado y tal porque bueno así queda más natural el pelo y ahí viene la parte de aquí y es cuando desfiles si hacértelo de lado o hacértelo a medio no sé a dónde hacérmelo esta vez creo que me lo voy a hacer al lado creo que me lo voy a hacer al lado vale al lado me lo hago esta vez bueno pues aquí si cojo más pequeñitos y cojo pequeñitos lo voy a hacer así un poquito de tiempo luego lo que hacemos es deshacer un poco el rizo cuando ya esté frío y cuando lleve con la laca unos minutos porque claro yo como todo pero tan fino tan largo prefiero hacerlo así y que me quede más fijo eso ya depende de vuestro pelo que yo pues para que os quede mejor yo creo que aunque yo tenga el pelo fino y yo tenga el pelo más grueso es mejor dejarlo un poquito más para que se quede un poquito más marcado sobre todo cuando vamos a deshacerlo después veis este lado va quedando así luego para el otro lado si no he quitado más ayuda porque voy haciéndolo por capas voy quitando capas y voy aquí vamos a testar que es la otra voy a hacer así más o menos y voy rezando por aquí la zona del flequillo vamos esta es la zona que cae y pues también lo dejo hasta arriba la verdad es que esta pina me encanta es preciosa es como muy de Victoria's Secret vale he hecho por aquí lo dejo y bajo un poquito más bajo y otra vez hasta arriba luego esta zona ya la rellenamos cuando tengamos el flequillo y la dejo con más volumen y la dejo con más volumen y no pese tanto rizo y no tenga más y ya no tengo más esa zona la dejo con más volumen y la dejo con más volumen y la cojo y pues también desde arriba y con más razón porque esta es la que se ve ahí y queda más más vista la raíz entonces con más razón lo pego bien tampoco lo dejo mucho porque es menos pelo el que he cogido entonces pues se hace antes que si cojo más pelo y ahora ya lo dejo así aunque podría retocar más esta zona de aquí hay que rellenarla como veis está más vacía y vamos rellenando así igual que hemos rellenado la otra y aquí después vamos a darle más volumen falta un poco de volumen para que quede a mi gusto aquí lo enrollamos bien y a ver por aquí hay alguno que se está cayendo que quiero marcar más quiero dejarlo más marcado, lo hago así solamente un poquito para juntar, que si no ya cae un montón por aquí este quiero dejarlo más marcado por aquí estos también quiero dejarlo más marcado he puesto la temperatura, si no me da cuenta, en el rojo que es más fuerte entonces calienta un poco más, pero bueno, no pasa nada así, y bueno, en esta zona voy a darle más, y ahora más he puesto el color rojo, si no me da cuenta, sale más caliente entonces lo hace ya antes del ritmo ahora me voy a dar cuenta y digo, no, esto sí no aquí se puede marcar un poquito más se puede marcar aquí falta por rellenar con un poquito porque eso luego se va viendo yo voy rellenando que seguro que ya lo he marcado, pero se me ha bajado entonces pues voy rellenando después y retocando después ahora no sé cómo estará voy a retocar este de aquí porque este queda un marcado y quiero que quede este también más marcado y esto es con plancha tardo un montón y se hace mucho antes que con la tenacilla ya imaginaos con la tenacilla lo que tardaría porque me voy a tirar dos horas pegándome vale la zona de atrás no me gusta como ha quedado entonces le echo ya la laca para fijarla bien y lo hace así y en la mercadante le voy a fijar un poquito más porque me gusta más marcado entonces cojo un mechoncito más pequeño al otro y lo voy haciendo así suelto y esta zona me gustaría que quedase más más para arriba, más ondulada entonces no voy a insistir y lo dejo un rato más y en este también voy a insistir un poco porque se ha bajado un pelín así estoy a insistir para que voy a fijar un poco más fijo a ver si así en este también en el que estaba abajo voy a insistir un poquito más para que lo dejo más marcado y en este pelito de aquí también porque quiero que esta zona quede más marcada pero insisto sí y en este voy a insistir en este que también he hecho antes que es justo la misma zona y insisto para que quede más marcado y bueno pues yo creo que ya estaría y bueno el peinado ya estaría entonces el peinado ya estaría como veis queda así ahora lo que haría es echar el peinado ya estaría como veis queda así queda muy bonito y ahora lo que haría es echar laca más laca sobre todo en esta zona que también había echado y en la zona de debajo la zona de debajo para que se vea que viene y dejo así el pelo un ratito con la laca que se vaya fijando se vaya cogiendo forma se vaya enfriando y luego dentro de un rato lo destruzo un pelín con los dedos voy a esperar 10 minutitos o así y vuelvo otra vez y ya damos un toque final al pelo para que quede perfecto han pasado 10 minutos ya y por lo tanto pues vamos a pasar a romper ya lo que va siendo el rizo bueno para eso vuelvo a coger la laca y con los dedos doy así un pelín tampoco mucho porque si no me quito toda la gracia al tener el pelo tan largo y tan fino si lo rompo mucho pues me quedo así sin nada y bueno yo lo rompo de esta forma y cuando ya lo veo que está roto y un poco desenfadado le vuelvo a echar la laca para que me aguante bastante y vamos si no... que has quitado lo de la laca se te mete por la boca te la marcas y es horrible eso es lo que me asocia de peinarme y bueno como siempre os digo os dejo abajo en la cajita de información todas mis redes sociales mi twitter, mi facebook, mi instagram en instagram tenéis que seguirme porque estoy muy 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 activa por ahí estoy... es la red social que más uso y la que más me gusta y estoy muy activa por esa red social también os dejo el link a mi blog con un montón de office que todas las semanas voy subiendo office nuevos y os dejo también lo de siempre que si sois nuevos ya habéis llegado al canal hoy y os ha gustado el vídeo suscribiros para no perderos más vídeos y dejadme un like y vosotros los que siempre estáis aquí apoyándome siempre veis los vídeos me dejáis vuestros likes me dejáis vuestros comentarios nada que me dejéis también el like si os ha gustado y que me comentéis lo que queréis en los comentarios y bueno nosotros nos volvemos a ver en el próximo vídeo un beso muy bien